¿Qué talla es? ¿Yo? ¿Qué talla es? ¿Ustedes? 36 38 Oye trago Tú cargas 50 dólares y te quieres comprar el zapato que valen un 80 valen 86 le tienen que ponerlo a 6 ¿Más todavía? Habla Que se vaya la plata Oye estamos con problemas en el banco no salen los 200 dólares que una transferencia que tenía yo de una laptop que vendí ¿Si te conté o no? Si me contaste si yo he estado contigo ¿Cómo yo no voy a salir? Ya la chica me dijo ahí que Tengo que ir a ver hacer revisar las cámaras del cajero porque yo tenía 300 Retiramos 100 nos quedó 200 que todo mi compadre ahí tiene el recibo del es que creo que ya está de moda eso es como los cajerazos que te meten una tarjeta y tú te vas, tú sacas dinero y alguien está atrás tuyo viendo y no sé si te ven las claves yo no sé si te ven las claves pero tú no eres porque tú sabes que estamos haciendo este trámite tú no vas a hacer un trámite para... Sí, y aparte tú no sabes mis claves No sé si te claves Entonces... No sé qué pase ahí Vamos a ver... Al fin y al cabo es algo material Ayer fue un día duro, ¿no? Ayer también la citación que me hicieron 120 dólares 120 dólares que me dolió en el alma, de verdad pagar una citación de esas por un casco Pero bueno... Así es la vida Tenemos salud, tenemos... Bienestar Y gracias a Dios Seguimos firmes La plata se va, los amigos quedan Yo no pierdo amigos por plata La zapatilla que tú compraste ¿Sabe cuánto te costaron en una talla más pequeña? ¿Cuánto te costaron? No me acuerdo, traga mal Traga malas con plata ¿Cuántos zapatos te comprarías tú con plata? ¿Te encantan los zapatos deportivos traga malas? Claro, y también me gusta ponerme algo bueno No, ponerme esos jueguitos Pongo esos jueguitos cuando no tengo Como va fluyendo, como vamos a ganar un poco de dinero Tenemos que gastarlo Está bien, está bien, la vida es una sola La vida es una sola Le quería frotar al máximo El tiempo ya es perfecto Y más después vamos a generar más dinero Si os permite Y ayudar a la gente que necesite también Que te den ahí en tu canal Que compartan tus videos Que los comenten Los que quieran comentar es más rápido Es más rápido Gracias